Bueno, Leguizamón, ¿contento con la victoria? Sí, la verdad que muy contento, el esfuerzo de los compañeros me encantó, así que tenemos que seguir por este camino. ¿Te tocó marcar, abrir el partido? ¿Cómo venía el partido hasta ahí? ¿Cómo lo veían? Estaba trabado con chances, pero bueno, hicimos el Bois y se pudo destrabar. ¿Es tu calidad, Serpolis, hiciste goles en este campeonato? Sí, hice cuatro goles con este. Bien. ¿Hace cuánto estás en el Bois? Estoy en el 2019, a fines de 2019. ¿De dónde venís vos? ¿De dónde sos? Yo soy de las Ferrere, y bueno, les quedé libre de San Lorenzo y nos va acá. Bien. Bueno, ¿cómo es este grupo? ¿Cómo está este grupo para lo que viene? No, la verdad que estamos muy contentos, un grupo muy unido, y tenemos que seguir así. Bueno, ¿dedicatorias tuyas, personales? Para mi mamá y para mi novia. Gracias.